Las autoridades sanitarias en China estiman que 250 millones de personas, el 18% de su población, se contagiaron de coronavirus en los primeros 20 días de diciembre. Sun Yang, subdirector del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, dio la información en una reunión informativa sobre sanidad celebrada el pasado miércoles 21 de diciembre, según dos fuentes, informó el medio Financial Times. La publicación recordó que Beijing desmanteló abruptamente las restricciones que habían contenido la enfermedad durante casi tres años. Sun dijo que la tasa de propagación de COVID en el país seguía aumentando y estimó que más de la mitad de la población en Beijing y Sichuan ya estaba infectada, dijeron las personas informadas sobre la reunión. Las cifras de Sun, que se proporcionaron en una reunión a puerta cerrada, contrastan con los datos publicados por la Comisión Nacional de Salud, que informó de 62.592 casos sintomáticos de COVID durante el mismo periodo. La semana pasada China dejó de intentar contabilizar públicamente el número total de infecciones después de que las autoridades restringieran las pruebas de COVID, indicó el medio. Millones de ancianos en China no están completamente vacunados, lo que acentúa el temor a una muerte masiva entre este colectivo por culpa del virus. Sin embargo, bajo las nuevas instrucciones del gobierno, muchos no serán contabilizados como víctimas de la pandemia.